Así es, hubo inspecciones en las cuales hay que dejar en claro que irregularidades con respecto a los empleados no hay ninguna. Como te comentaba hace un rato, en total con los chicos son alrededor de 20 familias que trabajan acá en la empresa, que están todos completamente legales con su situación regular laboral como lo exige la ley. Sí hubo ahí en el marco de uno de los galpones, se encontraron algunos alimentos que son unas bolsas de papa y unas de harina, que no tienen que ver con el rubro al cual se dedican ellos, pero esto tiene una explicación lógica, que es que ellos en el marco de la pandemia estuvieron haciéndole fletes a distintos negocios de acá de la zona, trayendo mercadería, y esa mercadería quedó ahí para consumo personal de la familia de los chicos, son cuatro familias en total ellos, entonces quedaron ahí guardadas entre la distinta mercadería que tienen en los depósitos para vender, pero esas bolsas de papa y esas bolsas de harina eran para consumo personal de ellos y las tienen ahí, junto con otras cuestiones particulares de ellos, hay una moto, hay elementos particulares propios de ellos que están en el marco del depósito, pero bueno, se dio esta irregularidad a la cual vamos a ir el lunes a primera hora para regularizar la situación, y volver a dejar todo en condiciones, si hay que retirarlas, se las retiran, y bueno, para levantar la cruzura de ese galpón puntualmente. Bien, las observaciones que se realizaron en materia de lo laboral respecto de los trabajadores, ¿cuál es la situación de ellos? De irregularidades en cuanto a la cuestión laboral de los trabajadores, entiendo que no hubo nada específico. ¿Y el tema de indumentaria adecuada, equipamiento adecuado para el tipo de trabajo que realizan? No, los chicos les dan toda la indumentaria que hace falta con respecto al trabajo que se realiza acá en el depósito, los chicos en los salones de venta, en eso está todo como corresponde, se les da la ropa, los botines, tienen toda la indumentaria que hace falta. ¿Tuvieron alguna inspección de trabajo? ¿La Secretaría de Trabajo intervino? ¿Les presentó algún acta? Sí, entiendo que en el día de ayer hubo una inspección de la Secretaría de Trabajo, a lo cual por eso te digo que no hay irregularidades, y sí, hoy estuvieron desde el área de bromatología y creo que de la parte comercial, y bueno, fue en ese contexto que en el depósito encontraron esas pocas bolsas de harinas y de papa. ¿Va a haber alguna reacción de parte de la empresa ante este tipo de denuncias? No, en realidad esto tiene que ver con, a ver, esto es también dejar muy en claro esto, esta es una empresa familiar en la cual trabajan tres hermanos, que lo único que hacen es trabajar y dedicarle de sol a sol, de lunes a lunes, y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque soy muy amigo de ellos, entonces veo cómo trabajan y quienes los conocemos, entendemos de la buena fe que tienen con respecto a lo que hacen, y esto se debe a una cuestión de que encontraron cuatro, cinco, seis bolsas de papa, no sé cuántas eran, y unas pocas bolsas de harina, que obedece a lo que les contaba recién, digamos, no hay nada fuera de lugar o nada ilegal o irregular, digamos. ¿No era para comercializar estos alimentos? No, estas eran unas bolsas que les quedaron a ellos para consumo particular, que venían de fletes que realizaron en el marco de que cuando comenzó la pandemia, ellos tuvieron que parar con los movimientos ordinarios de la empresa, con la mercadería que ellos traen, hicieron algunos fletes a clientes de ellos, con mercadería que vendían esos clientes, y quedaron acá para consumo personal de la familia.